Cuando me traes a mi negra, que la quiero ver aquí, con su reposo de seda, que le traje desde mi. ¡Viva México! Paso en la mano, yo brindo mi hermano, ando de parranda en guanatos, paseando con puro pelón, cholero de barrio, tomando tequila, locos mexicanos, que suenen las calles en bares y antros, el flow de este loco, sureño, malandro, retumban los clavos, los mixes y bajos, moviendo cabezas, levanten las manos. Celebremos al estilo mexicano, viva México! Brinden todos con tequila en la mano, la baraja, los gallos y los caballos, el mariachi, banda y norteño sonando. Esto es pa' mi raza, pa' mis hermanos, rimas con estilo, que siguen pegando, que suene el mariachi al estilo. Jalisco, siga la parranda, saquen otro pisto, que bailen las vainas, que topen los gallos, hagan sus apuestas, que suenen balazos. Que estoy festejando, contento, pisteando, que el mariachi toque para los malandros. Estamos contentos, siga la pachanca, que suenen corridos, con norteño y banda, destapen coronas del whisky y bucanas. Juguemos un poco, que traigan la baraja, una carne asada, todos en el rancho, que armen la carrera, traiganse los cuacos. Estamos bien pedos, la hierba fumando, que siga la farra, sigan disfrutando. Celebremos al estilo mexicano, viva México, brinden todos con tequila en la mano, la baraja, los gallos y los caballos. Los caballos, el mariachi, banda y norteño sonando. Se escucha en las calles, en bares y antros, en las oficinas, en pueblos y en ranchos, es el pachangón. Loco mexicano, levante su copa y saluda hermanos, la noche llegó y sigue la fiesta. Vamos para el antro, hasta que amanezca, gozando la vida, todos disfrutando, bailando las vainas. Y todos brindando los bajos, sonando el flow mexicano. Rimas pa' la calle del Yoshi malandro, cerraron el antro, vamos para el barrio. Brindan el sonido del Classic 64, que toda la raza está disfrutando. Bien amanecido, las vainas bailando, salud camaradas, brindemos hermanos, que así festejamos, somos mexicanos. Celebremos al estilo mexicano, brinden todos con tequila en la mano, la baraja, los gallos y los caballos. Los caballos, el mariachi, banda y norteños sonando. Sigue la fiesta, salud cabrones, así celebramos los mexicanos. Ha 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 Gracias por ver el video.